Regresamos con la transmisión en directo a través de Telemedellín. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tener ahora el coloquio detrás de Noticia de un Secuestro con la participación de invitados especialísimos que están con nosotros esta tarde en el marco del Premio Gabo. Está con nosotros Maruja Pachón, Luz Ángel Arteaga, María Jimena Duzán y Juan Cruz. Ellos van a conversar con el periodista colombiano Rodrigo Park. Bienvenidos. Gracias. Pues estamos conmemorando 20 años de la publicación de la primera edición de Noticia de un Secuestro y conversábamos previamente antes de entrar aquí, que no deja de ser una coincidencia muy especial que precisamente hagamos esta celebración en la semana en que se está firmando la paz de Colombia. Hay un artículo de Enrique Santos Calderón, que fue muy cercano a GAO, en la última revista Semana, que abre el especial que hicimos en la revista sobre el especial sobre la paz, que se llama El Gran Ausente y que recuerda todo el trabajo muy discreto que hizo Gabriel García Márquez en diversos procesos de paz en Colombia, algunos que de pronto ni siquiera conocimos nunca. GAO, pues, es un periodista que escribió literatura, de modo que no es de extrañar que algunos de sus libros tengan títulos que contienen conceptos periodísticos, noticia de un secuestro, crónica de una muerte anunciada, relato de un náufrago. Él consideraba que incluso sus libros, digamos, de ficción, como Cien Años de Soledad y todas sus novelas, pues estaban muy basadas en la realidad y el realismo mágico, según él nos decía, no era más que otra forma de contar la realidad. Él era un periodista, un periodista obsesivo y dentro de ese esfuerzo por relatar bien las historias, él decía que las historias no hay que contarlas por primera vez, como a veces creemos los periodistas, sino hay que contarlas de la mejor manera posible. Y eso fue lo que hizo, sin duda, con noticia de un secuestro. Nos acompaña Maruja Villamizar, que tiene, digamos, un doble papel, del cual queremos conocer muchas cosas, Maruja. Uno, fue secuestrada, el primer párrafo del libro menciona cómo fue secuestrada Maruja Pachón en su momento. Luz Ángela Arteaga es una periodista que en ese momento tuvo cercanía con Gabriel García Márquez durante casi dos años, ayudándole a recopilar información para escribirle el texto final de noticia de un secuestro. María Jimena Duzán, persona muy cercana a García Márquez, en la época ejercía el periodismo en el periódico El Espectador, ya había publicado su propio libro, Crónicas que matan, que también tiene que ver con estos hechos. Y Juan Cruz, colega español, editor cultural muchos años del periódico El País, amigo de Gabo también, conocedor de su obra y de otros escritores también del área. De manera que tenemos muchas cosas de qué hablar y sin más preámbulos, quisiera pedirle a Maruja que empiece este conversatorio, del cual los invito a que intervengan de manera totalmente informal, hagan preguntas, metan la cucharada, como decimos en Colombia, Juan, cuando les parezca bien. Pero empecemos, Maruja, con un recuerdo sobre cómo fue que Gabo te aproximó para hacer este libro. Bueno, yo conocí… En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Festival de Gabo esta invitación, que me parece muy emocionante, la celebración de los 20 años de la publicación de este libro, que para mí fue un honor el haber podido compartir con Gabo toda esta terrible experiencia, toda esta época dramática que vivimos todos los colombianos, pero además de conocer también a mi compañera aquí, Luz Ángela Arteaga, que fue la mano derecha de la investigación de Gabo y que yo nunca había tenido la oportunidad de conocer, a María Jimena, que ha sido una gran amiga durante muchísimos años, a Juan Cruz, que lo acabo de conocer y que cede su amistad con Gabo y, por supuesto, a Rodrigo Pardo por esta invitación. Pues, digamos que el comienzo de esta situación comienza desde mucho tiempo atrás, cuando yo conocí a Gabo, cuando mi papá trabajaba en el diario El Espectador y Gabo comenzaba a hacer sus primeros artículos en El Espectador con el papá de María Jimena también. Y conoció a Gabo en ese entonces, y yo lo conocí desde muy niña. Pasaron muchos años y cuando mi hermana Gloria comenzó a trabajar en El Tiempo, se encontraron muchas veces con Gabo y yo tuve la oportunidad de verlo en varias oportunidades. Y siendo ministra de Educación en el gobierno del presidente Gaviria, estuvimos reunidos en varias ocasiones con motivo de una comisión de sabios que se reunió para mostrarle, digamos, la idea de cuál era la idea de la reforma educativa que se hacía por primera vez en Colombia desde hacía 100 años. En esa oportunidad él se mostró muy interesado en el secuestro, quería conocer todos los detalles, quería hablar conmigo. Y entonces hablando yo con Alberto Villamizar, que era mi esposo y fue protagonista muy importante del libro, conversando con él resolvimos hablar con Gabo y proponerle la idea de que si escribía esto, porque para nosotros lo más importante era que de todo este drama, de toda esta tragedia que habíamos vivido quedara para la historia un recuento realmente que fuera muy real, que fuera muy profesional y que en la pluma de Gabo resultó un libro maravilloso. Entonces comenzamos a trabajar en ese tema, duramos dos años y medio prácticamente hablando en distintas oportunidades en distintos países y Gabo se encontró con una historia muy distinta a la que él pensaba al principio, él creía que iba a hablar de mi secuestro, que iba a hablar de algunas gestiones que había hecho Alberto, pero al empezar a conversar con nosotros y ver que todo esto tenía un gran trasfondo que reunía el secuestro de todas las personas que han sido secuestradas en este momento, Diana Turbay en primer término con su grupo de periodistas, que murió con Marina Montoya y más tarde el secuestro de mío y de Beatriz Villavizar, mi cuñada. Todo esto era un solo secuestro y cuando él se dio cuenta de cuál era esta historia y cómo era, entonces pues tuvo que rehacer la idea del principio de cómo iba a funcionar y cómo lo que él pensaba que iba a ser una cosa, tal vez yo creo que creía que iba a ser una cosa de mucho, muy interior de todos los sentimientos, de todas las cosas que nos estaban pasando, se tuvo que volver una cosa de la pura realidad, de hechos que tenía que corroborar por todas partes. Entonces, Luz Ángela tenía un trabajo tremendo, porque realmente había muchas cosas que eran, digamos, actos de Estado, que eran muy delicados y que había que corroborar y hablar con el presidente Gavir y etcétera. Entonces, por eso fue realmente una cosa bastante larga, pero fue para mí, en primer término, una catarsis muy grande porque ya habían pasado dos años de mi secuestro y fue la primera vez que yo pude hablar de ese tema. Bueno, a propósito de los sentimientos y de la catarsis, a veces cuando uno tiene una experiencia muy dura y sin duda un secuestro por parte del cartel de Medellín es de las cosas más duras que uno se puede imaginar, lo que quiere es voltear la página y no volver a recordar nada, cambiar de vida. ¿Por qué tú sí consideraste que una catarsis servía en términos de interiorizar cómo había sido todo el proceso? Porque para mí el secuestro significaba no solamente una tragedia para mí, para mi familia y todo lo que nos había golpeado, sino un tema que formaba una parte muy importante de la política en Colombia y de la historia, porque Luis Carlos Galán, que era el líder del neoliberalismo con quien trabajábamos Alberto y yo, pues inició una lucha contra el narcotráfico con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo y completamente solitaria. En un momento en que el país estaba cooptado prácticamente por la mafia y que parecía que esto no importaba mucho en la sociedad y no había una mayor trascendencia, pues cuando se desenvuelven todas estas tragedias, primero la muerte de Luis Carlos, perdón, primero la muerte de Rodrigo Lara, la de Guillermo Cano, el atentado de Alberto como unos 15 días o 20 días antes de la muerte de Guillermo Cano, él después escribió una editorial tremenda contra el narcotráfico, después de hablar con Luis Carlos sobre cuál era la razón por la cual habían atentado contra Alberto Villamizar y de, digamos, toda esa cadena de terribles acontecimientos que terminaban en el secuestro y en la entrega de Escobar, pues era realmente, digamos, para nosotros por lo menos, digamos, que quedara una constancia de todo lo que había sido esa lucha, de todo lo que se había sufrido y de las consecuencias que había tenido para el país. Luz Ángela me comentaba minutos antes de empezar este conversatorio que no conocía a Maruja, como ella misma lo recordaba, se acaban de encontrar por primera vez, pero decía Luz Ángela, es como si yo la conociera. ¿Por qué, Luz Ángela? De toda la vida, de hace 20 años, pues la verdad no tenía el placer de conocerla, pero déjenme decirles que el maestro hizo un maravilloso trabajo llevándolo a mi corazón. Ella hace parte de mi familia desde hace mucho tiempo, esa posibilidad que tuve tras casi dos años de trabajo con él, mirando la filigrana de toda esta historia, investigando los datos que estaban por fuera, intentando revisar esas historias que ellos le contaban, que tuvieron la bondad de contarle a él, porque no es fácil abrir el corazón después de una situación tan difícil. Él se involucró tanto, tan fuertemente, y me lo transmitió plenamente a mí. Yo a ella la conozco, nunca la había tenido tan cerca, pero es de mi casa. Cuéntanos cómo comenzó ese trabajo, Luz Ángela, cómo empezaste, por qué conociste a Gabriel García Márquez, y por qué él te escogió a ti, para hacer un trabajo de filigrana. Él quería hacer una reconstrucción con los más mínimos detalles, hasta los más mínimos detalles de esta historia. Yo tuve la oportunidad unos años después, y creo que esa es la razón por la cual Jaime Abello y las personas de la Fundación me pidieron a mí que hiciera esta moderación, de hacer un taller con Gabriel García Márquez y 15 periodistas en México, que se llamaba Cómo hacer un reportaje, y lo que hicimos durante una semana, en jornadas matutinas, era hacerle preguntas a él sobre por qué había escrito el libro de una manera u otra. Y él resaltaba mucho su obsesión por los detalles. Él contaba que, por ejemplo, había conseguido el certificado del estado del tiempo el día del secuestro de Maruja, para decir que había rocío sobre el pasto del Parque Nacional. ¿Cómo fue ese trabajo, Luz Ángela? Bueno, yo llegué a García Márquez a través de Darío Arizmendi. Yo trabajaba en Caracol Radio, trabajaba en 6 AM. Un buen día me llamó afuera y me dijo, tengo un gran amigo, García Márquez, él está haciendo un trabajo, no sé qué es, necesita una persona con determinadas características, di tu nombre, mañana te vas para Cartagena. Por supuesto, el día siguiente estaba en Cartagena. Llegué, el maestro estaba en un apartamento bellísimo, absolutamente blanco, playa al fondo, tranquilidad absoluta, analítico, muy serio. Eso cambió. Se sentó y me leyó lo que en ese momento era el primer capítulo del libro, su primer capítulo. Después de unas horas de trabajo, me fui con una lista lo suficientemente amplia como para trabajar unos tres meses. Y efectivamente ese era uno de los temas que él me requería. Por ejemplo, le puedo decir a qué horas anocheció. Había una situación de orden público por la cual ustedes oían ambulancias y carros de policía que estaba pasando. El rocío, dónde llovió, por qué área, fue al lado del aeropuerto, por donde ustedes estaban en la calera. No, cien mil detalles les contaba yo ahora rato que él, por ejemplo, y fue algo que no pude conseguir, él quería entrar en el baúl donde las pusieron a ustedes cuando las trasladaron de la calera al norte de la ciudad. Él quería mirar por un agujero que había donde Beatriz decía que al mirar hacia adentro veía unas personas y una mujer con un niño en brazos. Pero también se quería subir al sanitario de la casa de la calera donde Beatriz decía, se subió y miró por arriba una rejita y alcanzaba a ver unas luces a lo lejos. Eso también lo quería hacer. Él se metió tan de lleno en lo que fue esta historia. Él la vivió, la pudo tocar, además porque tuvimos una bondad impresionante que fue el archivo sonoro de Caracol Radio y eso le permitió escuchar cuando su esposo habló un día después del secuestro y sentir la rabia, la indignación, esa exigencia de defensa por su vida, por el bienestar de las dos y eso lo embargó a él tan profundamente y se sentía igual de indignado que él e igual de indignado que Beatriz. Por ejemplo, a propósito de una anotación que alguno de los secuestradores le dijo, mi amor, ella se puso furiosa y él se puso más furioso todavía. Él vivió tan plenamente eso y me lo transmitió tan fuertemente que por eso usted es de mi casa. Estamos hablando de 1996, fecha de publicación del libro, o sea, de un trabajo hecho dos años antes, una época en la que no había las posibilidades tecnológicas hoy de averiguar cuál era el estado del tiempo determinado día en Bogotá. No había archivos digitales, el trabajo era mucho más difícil y para agravar las cosas, la mayor parte del tiempo, Luz Ángela, Gabo no estaba aquí, estaba en México. Hoy en día uno puede estar en cualquier lugar del mundo y estar conectado como si estuviera en su sitio de residencia, pero ¿cómo hacían para tener una comunicación tan cercana como la que se necesitaba entre usted y García Márquez? Bueno, los primeros encuentros en Cartagena. En adelante, al final del libro fue aquí en Bogotá, pero en el intermedio fue mucho por teléfono. Las tardes enteras, especialmente las de los domingos, no tenía ningún inconveniente en trabajar cuatro o cinco horas por teléfono, absolutamente ninguno y leía las transcripciones y me mandaba y además teníamos una persona maravillosa que era el puente entre los dos, se llama Margarita Márquez y seguramente debe estar aquí. Aquí está, creo. Aquí Margarita. Margarita, la prima hermana de Gabo, ella fue nuestra bendición, ella fue nuestro mensajero, absolutamente discreta, amabilísima y a través de ella logramos toda esa comunicación desde cualquier parte del mundo que estuviera él. María Jimena, ¿cuál es tu recuerdo principal de esta época tan dura para ejercer el periodismo? El contexto de lo que se estaba viviendo en Colombia en ese momento. No, pues es una época dolorosa, sobre todo porque era bastante más joven, o sea, era joven y cuando uno es joven y le pasa todo lo que le pasó a esa generación o todo lo que nos pasó a esa generación, pues a uno lo marca profundamente y lo marca para siempre. Pero yo tengo una anécdota que me acordé hoy yendo a Maruja hablar porque yo conocí mucho a Alberto Villamizar y la verdad a mí hay dos personas que me hacen falta aquí. Gabo, desde luego, que imagínese, Gabo hoy, ¿quién no estaría? O sea, yo creo que él, que además es artífice de todo lo que puede pasar y lo que está pasando en este país porque más que Gabo, yo no conozco una persona como él que haya trabajado por la paz en Colombia. Entonces, me parece, siempre añoro que Gabo, es el colmo que Gabo no haya alcanzado a ver lo que está pasando hoy en el país. Pero también me acuerdo mucho de Alberto Villamizar porque yo le quiero decir, es un personaje, una persona a quien yo quise también mucho y además hizo cosas que nadie se imagina y que Gabo describió muy bien en el libro. Entonces, me acuerdo de una pequeña anécdota. mucho tiempo después, yo me inventé una historia para llevar a Gabo, dígame esto, a la cárcel de Itagüí, que estamos aquí, a ir a hablar con los Ochoa que estaban presos en ese momento. Bueno, presos, entre comillas. Pero bueno, llegamos allá y lo primero que dijo, que dijeron los Ochoa, es, nosotros leímos la noticia de un secuestro, el libro. y se sentaron ahí con Gabo y contaron delante de todos nosotros que estábamos ahí cómo Alberto Villamizar había ido a hablar con ellos porque ellos habían sido las personas con las cuales Alberto había planteado una negociación y fue como que Gabo, mejor dicho, se sentó, decidió comer allá, almorzar, nos sentamos a almorzar y a comer con ellos y ellos contando del otro lado esa visión que él había escrito del otro lado con Alberto Villamizar y con Maruja. Entonces me pareció que era un momento impresionante porque nadie estaba esperando que esa historia se nos fuera a dar de esa manera y Gabo empezó con esa cosa de detalles que era, me decía, pero cómo así, entonces no fue tal día sino tal otro, pero qué pasó, en qué momento y ustedes por qué y cómo fue que negociaron. Bueno, empezó esta discusión y se recordó mucho Alberto Villamizar y esas son las historias que Gabo contó y que se le aparecieron y que recuerdo mucho ahora porque sobre todo es que la historia es impresionante, en la historia todo lo que nos pasó que eso es una cosa que no se le va a quitar a nadie y yo no espero que nadie más vuelva a repetir lo que nos pasó a nosotros nunca más, nunca más porque fue muy duro, ¿verdad? Entonces yo creo que recuerdo eso, hay que recordar a las personas que están en ese momento que no están vivas y que deberían estarla. Juan, como buen conocedor de la obra de Gabo y amigo personal que fuiste de él, ¿cómo ves este libro en el contexto de toda su obra? Yo creo que es una reivindicación civil del periodismo, es una reivindicación del periodismo como oficio que trata de contarle a la gente qué ha pasado. Él, en ese periodo de su vida, lo dijo en la Escuela de Periodismo del País donde leyó también el primer capítulo, estaba preocupado por una deriva que estaba ocurriendo en el periodismo y que luego se ha acentuado con las revoluciones tecnológicas del oficio. El detalle, los detalles que son tan importantes no sólo para explicar la atmósfera o para explicar los acontecimientos, sino también para que el público vea el contexto en que suceden las cosas, era para él en ese momento como un mandamiento de la ley del periodismo. El periodismo es un ejercicio permanente de verificación y no es porque lo mande el libro de estilo, sino porque lo manda el alma del oficio. Entonces, lo que él estaba contando era, por otra parte, un momento especialmente grave, como decía María Jimena, de la historia de violencia de Colombia. La concatenación de secuestros, además de periodistas, era un símbolo de la deriva que estaba tomando la realidad del drama colombiano. se trataría desde ese mundo del narcotráfico y de otros mundos de silenciar la prensa, de amedrentarla. Entonces, él, como periodista, pero también como ciudadano, decidió, creo, el momento de actuar como periodista comprometido con la realidad. y el libro es solo periodismo. Ahora, tiene una gota de sudor o de sangre al principio del libro que resume muy bien lo que está pasando esta semana y lo que ha pasado recientemente. Y que yo quisiera leer ahora y que concatena con lo que decía antes María Jimena, ¿no? Leo quizá el último párrafo porque también habla de Maruja y habla de Luz Ángela. Para todos los protagonistas y colaboradores va mi gratitud eterna por haber hecho posible que no quedara en el olvido este drama bestial que por desgracia es solo un episodio del holocausto bíblico en que Colombia se consume desde hace más de 20 años. A todos ellos lo dedico y con ellos a todos los colombianos inocentes y culpables con la esperanza de que nunca más nos suceda este libro. María Jimena, a propósito de contexto, dice, habla Juan de los intentos por silenciar a la prensa. Tú estabas en El Espectador que fue uno de los blancos contra los cuales el cartel de Medellín y Pablo Escobar se dedicaron de manera más inclemente. Sí, esa es la época digamos más absurda yo creo que del periodismo en Colombia porque comenzamos a investigar una cosa muy normal que era un señor que estaba en el Congreso y que decía que iba a acabar con la extradición, no sé si te acuerdas, no es verdad, hacían unos unos seminarios y esos seminarios llamaban la atención a los medios de comunicación y los medios de comunicación llegaban allá y esos señores aparecían en los medios en las pantallas. ¿Quiénes estaban ahí? Un señor se llamaba Pablo Escobar, Carlos Lede, una cantidad de gente que uno realmente no conocía y entonces ahí está la historia de que Guillermo Cano se le mete en la cabeza de que él ha visto a ese señor pero con una foto de escapulare. En fin, duramos mucho tiempo buscando hasta que finalmente el editor del Espectador lo logra conseguir y yo me acuerdo que esa vez, ese día, a mí Guillermo Cano me dice, listo, vamos a hacer esta historia, vaya usted y hable con el ministro de Justicia que en ese momento era Rodrigo Lara Bonilla para decirle que esta es la historia que va a salir mañana. Yo voy a donde el ministro de Justicia, le entrego la información, Rodrigo la mira y dice, inmediatamente voy a llamar a uno por uno a los congresistas que en ese momento había una fórmula para quitarle la investidura a los congresistas, de esa manera se le podía iniciar un juicio, ¿no es verdad? Lo cual significaba pues que estaba en día fregado, como decimos en by now. Entonces, se producen diez días, impresionante, ese país, diez días, Rodrigo Lara, papapá, llamó a todo el mundo, en diez días con el nuevo liberalismo decidieron sacar adelante esta investidura y Pablo Escobar se volvió un clandestino y un prófugo de la justicia. Pero, ¿qué pasó después? Pues, ¿qué pasó después? Es que, sin saber que nos íbamos, que estábamos despertando un monstruo dormido, ¿sí? se levanta esta cosa tan impresionante y empiezan a sucederse estos asesinatos aquí en Medellín, allá en Bogotá. Yo conozco gente aquí en Medellín también que sufrió y que ha sufrido y que padeció este drama de manera impresionante. Bueno, no fue solamente en Bogotá, aquí en Medellín, yo conozco gente que realmente, bueno, en Medellín hubo grupos políticos que fueron exterminados por cuenta de Pablo Escobar. Aquí fueron donde más mataron policías, las cabezas de policías que pedía Pablo Escobar, pero además de eso y concatenando con lo que tenía Gabo en ese momento, Gabo estaba, Gabo estaba, Gabo no podía venir o no tenía ganas de venir, más bien, Gabo ya podía venir al país, pero Gabo no quería venir al país. El día que matan a Guillermo Cano estaba en La Habana y él me dice, que yo estaba con él cuando matan a Guillermo Cano, me dice, yo no quiero volver a este país. Entonces, un poco este libro, que es a mí la impresión que me da siempre con este libro cuando leo el libro de Gabo, es esa añoranza de Gabo, no sé, Margarita me dirá, pero Margarita que sabe tanto de Gabo, en verdad, yo creo que es esa añoranza que tenía Gabo también de todo lo que no podía hacer, porque estaba por fuera, todo lo que le ha pasado con este país, que yo siempre lo repito que tuvo mucho que ver para hacer este libro, porque es su vuelta, este libro significa su vuelta a Colombia, porque él vuelve con este libro y es poquito a poco que viene, ya no tenía el problema, pero era reacio a venir, entonces venía a Cartagena y se devolvía, uno lo llamaba desde México y él realmente vuelve con este libro porque se da cuenta que a todos nos cambia todo, en cinco minutos nos cambió la vida a todos sus amigos y en cinco minutos él, curiosamente, Gabo no estuvo en estos eventos, Gabo no los vivió, pero es como si los hubiera vivido, yo creo, por ese afán que él tenía de estar acá, de esa relación que tenía con este país, que además yo se la comparto completamente, porque es una relación distinta y difícil, uno con este país tiene que quererlo mucho para poder tener una relación, pero esta es como su decisión, yo vengo a este país, tengo que entenderlo, esto fue lo que pasó y lo escribió pues mejor que nadie y que ninguno, todos hemos escrito sobre esto, pero nadie ha escrito un libro como lo escribió García Márquez. Y la prueba es que hoy, 20 años después, lo estamos leyendo y estamos aprendiendo de él, me han preguntado hoy varios estudiantes porque por fortuna la Fundación García Márquez tiene una gran capacidad convocatoria de gente joven, mucho más joven de la que tú mencionabas, Marejí, que qué deben hacer los periodistas colombianos ahora, en el posconflicto, ahora que está empezando una nueva etapa, etcétera, y creo que aquí queda muy claro que hay que leer el libro de García Márquez para entender la importancia de ir al fondo, de averiguar los detalles, de no comer cuento, de reconstruir las historias completas porque así como hoy, 20 años después, estamos hablando de noticias de un secuestro, yo creo que hoy en 20 años nadie está hablando de alguno de los twitters que en el día de hoy han sacudido los medios en Colombia. Pero a propósito de la historia, Maruja, tú me decías que no has leído recientemente el libro y quizás te produce algún grado de dificultad hacerlo, pero lo hiciste en su momento, cuando recién salió. ¿Cómo sientes que está reflejada la historia que tú viviste en esas páginas? No, pues por completo, con una rigurosidad total, es decir, por eso se demoró tanto en corroborar con los ángeles a todos los detalles. Él quería tener varias versiones de lo que había pasado con cada una de las cosas, excepto con lo que había pasado dentro del mismo secuestro. Ahí en ese momento él no tenía sino la visión de Beatriz Villamizar, mi cuñada y mía. Y entonces él, si yo le decía algo, él iba, le preguntaba a Beatriz esa parte, eso cómo fue y lo mismo me decía a mí en el caso de Beatriz. Él tenía, esto fue hecho con una rigurosidad periodística realmente impresionante y yo creo que revivió además la crónica periodística que estaba un poco olvidada un poco en el país y que ha hecho tanta falta en la historia de Colombia. Todos los jóvenes que estamos aquí, tal vez después de cuando comience este posconflicto y empiece a salir la verdad de tantas cosas que han pasado en Colombia, pues podamos escribir la historia de Colombia porque resulta que en los colegios definitivamente no se está estudiando historia de Colombia porque para ponernos de acuerdo en la historia de Colombia teníamos que pasar por todo lo que estamos pasando y por lo que vamos a pasar el domingo. ¿Tú conociste el texto antes de que se publicara? Sí, claro, incluso él me enviaba las, él me enviaba las… Las pruebas, como decíamos antes. Sí, las pruebas y la transcripción de cada conversación y me parecían la cosa más desilada, hilvanada y terrible, eso es angustioso leer una transcripción de esas es terrible. Nosotros nos encontramos en muchos sitios para hablar del libro, en Bogotá varias veces, en Cartagena tal vez una vez, pero de resto, por ejemplo, en Barcelona, estuvimos en París hablando sobre distintos temas, y del libro y yo nunca había visto escribir un libro así y me impresionó mucho porque para mí todas, se veían todas las cosas como muy aisladas y la última parte fue ese hilo conductor que hizo de todo, que unió todas las partes y todo de una manera impresionante, eso fue realmente, realmente muy, muy emocionante me impactó bastante, le decía a Luz Ángel ahora, que me hablaban mucho más del libro cuando estaba por fuera del país que aquí mismo, aquí en Colombia me parece que no tuvo tanta repercusión en ese momento en los medios, por ejemplo, como tuvo más en el exterior, por ejemplo, en Buenos Aires que yo fui al lanzamiento del libro, en París, cuando estuve allá en varios meses me llamaban de todas partes a hablarme del libro y todo lo demás, más que, es decir, por lo menos conmigo, pues posiblemente con otros de los protagonistas del libro tal vez, pero esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. que antes. Juan, con tu mirada de extranjero pero muy cercano a Colombia, ¿cómo explicas este fenómeno? ¿Por qué crees que en el exterior despertó más interés este libro que en Colombia? Hombre, yo pienso que, por ejemplo, en España nosotros hemos tenido una experiencia muy grave desde el punto de vista de los secuestros y del terror, en este caso, del terror sobre todo en los años 80 y principios de los 90 en el País Vasco. Los secuestros fueron impresionantes. Quizá no ha habido en España y seguramente no lo habrá un escritor capaz de convertirse en su, como él decía, en su propio redactor jefe e hiciera lo que en cierto modo está describiendo Maruja Pachón, que él agarró todas las partes de una misma historia y las condujo de manera que el libro entero fuera la narración de un drama que cada uno vivió de una distinta manera pero que en definitiva provenía de la misma maldad. él decía después de haber escrito el libro que lo que él había advertido es que ese personaje que él hizo que apareciera secundario en el libro que es Pablo Escobar en un momento determinado de su vida decidió ignorar qué diferencia había entre el bien y el mal. y si uno lee el libro con atención esa maldad digamos íntima que ya anidó en su corazón para empobrecerlo se transmitía también a sus guardianes también a la y hay un momento del libro en el que él recoge la impresión que Maruja Maruja Pachón tiene ante un médico que va a cuidarla a ella y a Beatriz y a las dos le dice lo mismo yo soy de Luis Carlos Galán me da mucha pena que ustedes estén pasando por esto pero yo tengo que hacer este trabajo y Gabo dice nunca se recuperó Maruja del asombro moral que le daba esa relatividad con la que aquel veía el mal y el bien y es de lo que va el libro me parece a mí de la identificación que hizo Escobar y que se hizo en ese momento de Colombia del mal como si fuera el bien de modo que fue solo el mal Maruja yo creo que si Gabo viviera él habría escrito un libro sobre Pablo Escobar por una simple y sencilla razón y la razón es esta es que a Gabo le fascinaba el estudio del poder y yo creo que Pablo Escobar era esa figura que a él le llenaba para hacer realmente una novela la gran novela la gran historia de Pablo Escobar porque Pablo Escobar era un monstruo y toda esta cosa pero era una historia sobre el poder en Colombia sobre el poder de verdad y Gabo siempre lo decía Gabo decía a mí me falta la historia sobre ese verdadero poder en Colombia que era Pablo Escobar y yo creo que eso comenzó ahí y una de las cosas que a mí me sorprende un poco lo que decía Maruja es que la gente extranjera lee este libro como si fuera ficción la gente a mí me preguntaba mucha gente me decía ay oígame yo me leí la novela la novela del secuestro no es que no es novela Maruja existe sí Maruja no es una invención Maruja existe Marmarina la mata sí esto es de verdad esto nos pasó ¿por qué a los colombianos nos cuesta tanto trabajo estas cosas? porque porque nos cuesta trabajo todavía enfrentar nuestra propia historia esa es parte de lo que en eso estamos hoy sí por eso esto es tan complicado esa frase tuya que no es tuya sino de Gabo pues él la terminó en 1996 ese libro y cuántos o sea Gabo no se imaginó nunca yo me imagino que es que ni nosotros nos imaginamos que nos fuera a pasar lo que nos pasó después porque si nos pasó nos pasó y eso contribuye a que nosotros no tengamos la capacidad moral ni ética para reconocer nuestra propia historia ni en el periodismo ni en digamos a nivel político ni social por eso es la grandeza de Gabo Gabo le importó un carajo todo y esa lejanía pero cercanía que tenía con el país le permitió porque todos estábamos muy metidos todos estábamos demasiado impregnados y a mí personalmente bueno yo soy una pendeja ahí que tenía pero yo era incapaz yo no podía ni siquiera conocer a Pablo Escobar yo no quería saber nada de Pablo Escobar yo estaba metida en la guerra yo era parte de la guerra éramos todos Gabo logró esa cosa increíble de reportero que es sacar esta cosa de acá y decir voy a hacer esta historia y esa historia va a quedar para que la gente como ustedes que son jóvenes la lean y entiendan que fue lo que nos pasó ¿Puedo hacer una pregunta a María Jimena porque es más contemporánea de la historia acaso que tú tú eres un poquito más joven ¿Cómo más joven? es más viejo bastante estamos de la misma edad son de la misma edad bueno como yo soy más viejo yo parezco majo no hay nada ahora por ejemplo si yo vieja no vieja no joven igual de joven ¿por qué? somos compañeros Rodrigo y yo ¿por qué? ¿por qué? retiro lo dicho joven María Jimena tampoco tampoco dime una cosa ¿por qué Gabo sitúa en segundo plano a Pablo Escobar ¿será por eso mismo que tú dices? pues no sé yo no podría responder pero yo sí sé que Gabo me lo dijo muchas veces y fue conversaciones de mucho tiempo y muchas horas él quería hacer una novela del poder en Colombia y quería hacer la novela de Pablo Escobar porque qué mejor y el comienzo fue esto yo creo que Gabo siempre quería hacer algo más de esta historia de la historia de nosotros y esto fue una cosa que se le mejor dicho esto fue la apertura de él para entender digamos que podía ir mucho más allá y curiosamente después pues no lo hizo hizo otras cosas ¿no? después no lo hizo y yo creo que se arrepintió yo no sé Margarita yo no de pronto pero él siempre decía él siempre decía la novela de Pablo Escobar es la que yo quiero hacer y terminó haciendo unas majestuosas novelas que no tenían que ver con el poder pero no sé habrá que preguntarle allá ¿dónde está? ¿dónde está? pero también le podemos preguntar a Luz Ángela que estaba haciendo el trabajo de reportería de investigación ¿cuál fue tu percepción sobre ese punto tan interesante? pues yo siempre he dicho que se cometió una injusticia con Gabo y es que en algunos escenarios se le tildó de ser admirador de Escobar y a fe que de ninguna manera lo que se limitó a hacer fue lo que tienen ustedes ahí a contar la verdad la verdad de allá o la verdad de acá es simplemente la verdad ¿cuántas personas entrevistaste? por Dios no sé un número pero sí le puedo decir el volumen del material que tengo en el archivo es impresionante la cantidad de entrevistas la cantidad de derechos de petición las horas de hemeroteca las horas en los archivos de mis colegas del tiempo en el espectador teníamos una maravillosa fuente de información los audios todas las horas que se pueda imaginar transcribiendo los audios de lo que pensaban primero las familias de los secuestrados y después los secuestrados que lograron salir con vida esto fue una empresa de dos años en la que le dediqué casi la jornada completa pero yo tenía mi jornada laboral normal pero tarde, noche, sábados, domingos y festivos estaba en este tema Yo pienso Juan que una respuesta o por lo menos una hipótesis a tu propia pregunta es tu afirmación de que esta es la noticia de un secuestro es una historia de secuestro que interioriza inclusive en las víctimas del secuestro nosotros en Colombia vivimos después de este libro una época durísima de secuestro cuando las Farca adoptaron esta conducta reprochable desde todo punto de vista como una de sus estrategias principales y tal vez el objetivo de este reportaje que lo era pues se lo oí decir a Gracia Márquez que eso era un reportaje era precisamente el de reflejar la dureza lo terrible que es un secuestro ¿tú qué opinas Marujo? Sí, yo creo yo creo yo creo lo mismo yo creo lo mismo yo creo que por otra parte también existía un problema en Colombia en ese momento y es que la lucha que emprendió Galán y el neoliberalismo en ese momento fue entendida más bien como una cosa un poco romántica y digamos digamos de lucha contra el consumo de drogas un poco un poco distinta y la verdad es que no tenía nada que ver con eso lo que pensaba Galán lo que pensaba Galán era lo que le aterraba Galán era la cooptación del poder y del gobierno por parte de la mafia cómo podía llegar a influir de semejante manera y eso fue digamos eso fue lo que después de noticiar un secuestro después de todas las muertes de la muerte de Luis Carlos de la muerte de Guillermo Cano cuando sucede todo esto el país despierta realmente y se da cuenta hasta dónde había llegado esa digamos esa unión de mucha parte de la sociedad con ese drama de las mafias y de las mafias del narcotráfico Juan Sí la verdad no traigaba joven Juan gracias niña el coloquio se llama detrás de noticias de un secuestro María Jimena decía antes que obviamente no es una novela aunque él en una primera declaración anunció que estaba escribiendo un libro y no iba a decir si era una novela un reportaje o lo que fuera es un drama humano lo estamos hablando como un libro y también como un símbolo de una historia de Colombia y de la historia peor de Colombia pero estamos hablando de lo que hay detrás de ese libro y detrás de ese libro están las personas el drama humano de las personas a mí me gustaría preguntarle a Maruja Pachón qué es lo que no se ha podido contar de aquel drama humano qué no se ha podido contar todavía qué es difícil de contar o qué fue difícil de contar no pues difícil de contar difícil difícil de contar es todo porque un secuestro es una cosa tan monstruosa y tan trágica es la muerte suspendida todo el tiempo es saber que en cualquier momento lo van a matar es ver llevar a Marina con la que ya habíamos establecido una relación de tres meses a que la llevaran a matarla y nos quitaran los medios de comunicación es decir todo digamos el el sufrimiento interior y el eso eso es muy difícil de expresar y además no era para eso aquí se hablaba de los hechos de lo que había sucedido de lo que había pasado y esa era esa era la idea posiblemente al principio no fue esa la idea pero terminó siendo terminó siendo así para mí además el secuestro y por qué llegamos a la cuestión del libro y todo lo demás quiero hablar también de Caracol como hablas tú para nosotros era el referente diario vivía prendida del radio porque nosotros veníamos siguiendo yo venía siguiendo desde desde el primer secuestro de Diana Turbay todo el proceso de los secuestros y los mensajes de Escobar y lo que se había pensado de una posible entrega de Escobar etcétera del primer del primer decreto que había salido de que pasó un mes entero después del después del del secuestro de Diana Turbay y que no decían nada no se sabía quién los tenía y después el de Pacho Santos y Marina Montoya y posteriormente yo creía que a mí me iban a secuestrar yo tenía mucho miedo de que me secuestraran porque Escobar tenía anunciado el perfil de las personas que quería secuestrar y quería secuestrar periodistas anunció yo estaba dirigiendo Focine que era una entidad estatal y de fomento al cine y digamos había dicho que iba también a secuestrar personas que estuvieran vinculadas con el gobierno etcétera entonces es decir esto para nosotros había empezado pues hasta con el exilio nuestro que duramos tres años en Indonesia por el atentado de Alberto es decir fueron muchos años fueron diez años muy duros muy complicados muy terribles entonces no para mí es decir puede que se hayan quedado muchas cosas sin poderlas contar sin poder hablar de ellas como era como era por ejemplo el terrible dolor de de ver lo que seguía pasando en las noticias las muertes que había la muerte Long Mutra todas las cosas que siguieron pasando y que uno no entendía por qué estaban pasando y cómo estaban sucediendo el horror y el pánico cuando nos quitan el radio y la televisión y se llevan a Marina porque ya estábamos esperando era el después quién seguía y a quién se iban a llevar y a quién la iban a matar todo es decir esa es una cosa realmente muy dramática pero Rodrigo me preguntaba al principio que que si yo no había preferido pasar la página para mí fue la manera de pasar la página yo ya después del libro ya no volví a hablar del tema y no realmente a mí no hay personas que se quedan en en los temas como se quedó un poco Alberto y eso causó un problema entre Alberto entre los dos entre nuestra pareja fue una cosa muy complicada porque Alberto pero yo le quería preguntar eso con perdón me le meto porque yo creo que tan dramático fue o sea a mí me tocó también ver Alberto aquí haciendo todo lo que tuvo que hacer bueno y Juana está aquí Juana Juana sí a todos a mí me tocó este lado y también yo creo que eso fue un drama o sea lo que es interesante también es es que no solamente escribe el drama de un secuestrador de un de un secuestrado sino del que espera al que se libera el secuestrado del que está haciendo todo para liberar el secuestrado que es el peor de todos los digo yo creo que es un drama muy horrible y por eso yo quería preguntarle a Maruja y nunca se lo he preguntado o sea cómo fue ese ese o sea cómo afectó eso cómo cómo fue esa relación de una manera muy dura porque Alberto se quedó en el tema y el presidente Samper lo invitó a crear el programa antisecuestro como sea antisecuestro y Alberto vivía 24 horas al día en el tema del secuestro porque tenían que liberar a una persona y a la otra y a la otra y a la otra y yo no soportaba el tema no lo soportaba ese tema para mí yo no podía seguir en el tema y hubo cosas que usted le dijo a Gabo no mejor no saquemos nada de esto no 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 obviamente leer a Gabo hoy en día en un libro como este pues tiene mucho sentido no es una coincidencia que el lunes pasado en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC tanto el presidente Santos como el jefe de las FARC Timoleón Jiménez utilizaron una frase de Gabo en sus discursos es más coincidencialmente escogieron la misma que es la expresión de la esperanza de que este acuerdo nos traiga una segunda oportunidad para la tierra vamos a suspender la transmisión de televisión les agradezco mucho a ustedes por habernos acompañado ha sido un diálogo muy interesante posteriormente tendremos tiempo para algunas preguntas de ustedes así es Rodrigo despedimos entonces para televisión solamente